Bonitán por el videófono que nos oyen arriba ¡Échame la mano! ¡Vinipotas de incertidumbre rey con la familia Sofansi! ¡Añuelo a vencer! ¡Materi! ¡Y huy de arco verde! ¡Vamos a vencer! ¡André, hermanitos, a correr! ¡Vinipotas de incertidumbre rey con la familia Sofansi! ¡El famoso Chimbón fue la chica para brindar! ¡Y a gozaron! ¡Vinipotas de incertidumbre rey! ¡Israelí! ¡Materi! ¡Vinipotas de incertidumbre rey! ¡El rico! ¡Para cubre la imagen! En chico, en chico, en chico, en chico. Una imagen de la agricultura. ¿Cómo dice? Hola. En chico, en chico, en chico, en chico, en chico. En chico, en chico, en chico. En chico, en chico, en chico, en chico. Y me quedan a la lucha. Para el bus. ¡Vamos, apuérense! Yo puedo. Yo puedo. El famoso, el famoso de Miguel también es. Para Sonido Pachaca. Ándale mi amiga Kain. Mira que salón, eh. El famoso de estas narcotas. Suena mi palacha. Para mi vuelo. ¡Pumbo! Ahí es también el partido de Miguel de las Tercas. Ándale, ahora. Mira que salón. El no salón. Ándale, venido a las castañuelas. Presente, venido a las castañuelas de la Peche. Ándale para Carlita. Contenta, Carlita. ¡Sóla mi guanacha! Para Bruno Cepes, seguíndose muy fuerte. Para Gerda Pedro, para Bruno Cepes. ¡Chulo mi guanacha! Este es el perrajo de los sonidos de México. ¡Esta noche! ¡Pumbo! ¡Vale con sabor! ¿Qué dice? ¡Jale con sabor! ¡Pumbo! ¿Quién dice? ¡El famoso Princeguien se fuera ha picado! ¡Pumbo! ¡Alito-Mendoza San Pachito, una raza! Richard de la Zapata Visejando a los senores de la 10 de abril ¡Ajá! ¡Yo no me enamoro! ¡Yo no me enamoro! ¡Sí, pero es la joven! ¡Sí, pero es la joven, pero es la joven! ¡Untimo cachito de mi juanata que dice! ¡Vamos a las ascensiones! ¡Ven a sube con sabor! ¡Encadadito Dani, Daniel! ¡Y todos los frutos!